La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea prevenida. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo salón de los mexicanos. Las leyes antilavado. Solo negocios radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com-solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al programa Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriín Méndez y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que nos pueden escuchar también a través de nuestra fanpage de Radio Mexicana en nuestras noticias 1300 AM. También si tienen alguna duda o quieren contactarnos al teléfono en cabina 613-1113 o enviar un mensaje al 656-609-0690. Pues estamos una vez más aquí y estoy muy contenta de tener la oportunidad de que nos escuchen y las personas que nos están viendo por medio de Facebook y de live, pues estar otra vez aquí acompañándolos. Y vamos a platicar un tema muy importante, pero primero quiero presentarles a Otón Cabrera, que es jefe de la incubadora de empresas de la UTCJ. ¿Cómo estás, Otón? Hola, Adri, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludo a todas y a todos. Me da muchísimo gusto. Ahora estoy de este lado, pero regularmente también estamos en el programa entrevistando, entonces ahora me toca a mí y pues es un gusto volver a estar nuevamente un jueves más con ustedes y pues compartiendo este espacio. Gracias. Sí, de hecho, es cierto. A mí también me ha tocado la parte de que me entrevisten y ahora yo te voy a entrevistar a ti. También me parece muy padre porque como que podemos ver los dos lados, ¿no? Entonces hace muy dinámico esto. Pues igualmente muchas gracias por estar aquí. Y sabes que estoy muy emocionada porque de lo que vamos a platicar creo que es un tema como tendencia, ¿no? Y creo que la situación del año pasado que vivimos en pandemia nos obligó más a escuchar esta palabra, ¿no? Entonces el tema va a ser emprendimiento, ¿no? Me gustaría comenzar abriendo y para todas las personas que nos están escuchando y viendo que nos dijeras qué es emprendimiento. Claro, sí, totalmente concuerdo con lo que acabas de comentar porque si bien la situación actual trajo ciertas situaciones complejas, pero sin duda también fue una época de oportunidades y con esta palabra que vamos a tocar el día de hoy, pues es una oportunidad para todos los que pudimos o podemos visualizarla y sobre todo en que estamos a tiempo y que nunca es tarde para hacerlo. Y déjame, te comparto así rápido antes de que entremos en contexto de poder comentar ambos, que me gusta mucho la dinámica y que creo puede llegarse a dar, pues emprendimiento tal cual según la Real Academia Española, pues es la acción o de acometer y comenzar una obra, un negocio, una acción que simplemente conlleve o encierre alguna dificultad, ¿no? Podemos considerar esto en un contexto muy, muy general. Entonces, esto es emprendimiento y ojo, es emprendimiento porque me ha tocado oír también personalidades públicas y ya muy ubicadas en el medio que confunden el término y muchos lo llegan a utilizar, pero a través de una palabra que quizás si la has oído o la aún oído quienes nos ven y nos escuchan como emprendedurismo y emprendedurismo, pues no existe ese emprendimiento. Entonces, vamos a empezar a cultivizarnos a través de esta primera acción o de conocer el término correcto que es emprendimiento. Sí, no, y está muy bien que no lo digas porque somos muy buenos para fomentar nuevas palabras y al rato ya hasta las hacemos verbos y de todo, ¿no? Y tenemos que utilizar el término, pues, correcto, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Y fíjate que tienes razón, o sea, yo creo que con todo esto, la pandemia, muchas cosas se aceleraron. De hecho, la vez pasada que a mí me tocó ser entrevistada, yo platicaba de que yo vi un aceleramiento en el mundo en general de muchas cosas que, pues, a lo mejor se pronosticaban en cinco o diez años, ¿no? Y sin embargo, fue así como que rápido, tenemos que hacerlo. Y yo creo que una de estas cosas fue, yo creo que todos los que nos están escuchando pueden ubicar a una persona o un familiar o alguien que inició un negocio durante pandemia. Todos, o un conocido, ¿no? O sea, de donde dijo, sabes que tengo que hacerlo. Sin embargo, todavía hay gente que como está así como, pues, bueno, el miedito, o cómo le hago, o estará bien, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita que entremos más en el tema, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito, por ejemplo, ahorita ya en este tiempo que estamos viviendo, somos buenos para hacer conceptos, ¿no? Y creamos ese concepto y luego sacamos así como que A, B, C. Entonces, no sé, me gustaría que nos hablaras de los, si existen tipos de emprendimiento. Yo en lo personal, ignoro totalmente esto, me gustaría saber, este, porque luego no sabemos, no, si existen, si hay clases, hay un high level, o cómo, 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 cómo se, cómo se hace todo esto. Claro. Bueno, aquí hay, aquí hay dos cosas que podríamos tocar, que es como los tipos de emprendedores que existen. Ajá. Y en qué puedes emprender, que podemos conocerlos como tipos de emprendimiento. Ok. Pero antes de, de, de entrar a, de lleno a este tema, me gustaría aclarar también que el emprendimiento, porque mucha gente tiende a, a visualizar que el emprendimiento es solamente poner un negocio. Ajá. Y, obviamente, el, la palabra es muy extensa y tiene muchos sentidos y desde la perspectiva que la visualicemos, podemos utilizar, como bien dijiste, el término, el, el, la palabra para, eh, referirnos a ciertas acciones que hacemos en la vida o en nuestra vida cotidiana, ¿no? Claro. Entonces, ojo, muy, muy importante y me, me gusta tomar el espacio que el emprendimiento no es poner un negocio, sino el emprendimiento es, como lo acabamos de explicar, la acción de hacer algo y siéntete en la libertad de tomar la palabra para utilizar esta nueva palabra desde la parte en la que tú estés desarrollándote cotidianamente, ya sea si eres un estudiante, si eres un ama de casa, si eres un profesionista, a, este, de, si la quieres usar para tu vida personal, porque emprenderlo, lo haces desde cualquier perspectiva. Entonces, una vez aclarado esto, pues hay diferentes tipos de emprendedores, hay emprendedores que, eh, cotidianamente, eh, en el, en cualquiera de los ámbitos están luchando por cubrir o llegar a una cierta meta y puede ser, eh, estén desarrollando un emprendimiento profesional, que este es uno de los tipos que, que quizás podamos identificar, que es el hecho de, ah, pues yo estoy estudiando, si soy estudiante y quiero quizás, eh, dedicarme, tener las mejores calificaciones desde esta perspectiva educativa y, y el hecho de que estás haciendo eso, pues, estás emprendiendo. Ok, ok. Y ya cuando estés en la universidad, igual, ¿no? Estás preparando, estás emprendiendo para ser un mejor profesionista, para que ya cuando estés ejerciendo, quizás, eh, puedes irte a una empresa y dentro de esa organización puedas tú ir escalando, eh, en el organigrama y quizás puedas llegar y tu emprendimiento profesional es, eh, llegar a ser gerente general o director general de la organización o de, o del, o de la unidad de negocio en la que tú estás. Entonces, ese es uno de los primeros emprendimientos que, que visualizo y que me gusta compartir porque ampliamos, como te decía, ampliamos la perspectiva de que emprender no solamente es poner un negocio y creo que vamos a llegar a un punto, eh, en la, en la plática donde por qué lo estamos haciendo con Utec o por qué el emprendimiento es importante, para Ciudad Juárez, por qué lo es, qué está haciendo Ciudad Juárez, eh, muchas cosas que en nuestra cotidianidad visualizamos o nos toca ver, pero no estamos conscientes de que estamos en un contexto donde se está ejerciendo o se está viviendo el emprendimiento, ¿no? Ok. Fíjate que está, digo, a lo mejor parte de la gente que nos está escuchando sí sabía esta información y parte de, 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 de otra, de otra audiencia no lo sabía porque, por ejemplo, yo la verdad no lo sabía, yo sí, o, o a lo mejor inconscientemente sí, pero lo, lo, lo cazaba con esta parte de, de poner un negocio, ¿no? Porque yo creo que como que ese, ese era como el boom o lo que veíamos diariamente, ¿no? Pero está muy padre porque, entonces, nos, nos abres como que un poquito el panorama de decir, es que no solamente es para eso, incluso para tu vida personal, eh, emprender nuevas cosas en tu vida, eh, llevar a, a lo mejor algo que nunca, que no habías podido hacer y ahorita sientes como que la fuerza, el ánimo para hacerlo. Entonces, eso se me hace súper padre porque yo sí lo pensaba, eh, yo sí decía, no, pues emprender es, es poner un negocio o, o decía, bueno, eh, sí, sí pensaba como que un poquito contigo con la cuestión del, del trabajo, decir, bueno, quiero emprender algo nuevo en mi trabajo o implementar esto, traigo una nueva idea, pero no lo veía como de manera personal y se me hace bien padre que, que ahorita lo estás comentando porque, pues no podemos sacar esa parte, ¿no? De, 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 del crecimiento. Totalmente y fíjate, Edrey, que precisamente, eh, esa es una de las situaciones o de las claves con lo cual trabajamos en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez porque, eh, es una de las, una de las visiones que necesitamos o que requieren tener los jóvenes, ¿no? Que no, eh, que las nuevas generaciones visualicen que el emprendimiento, eh, es, es un concepto muy amplio y que podemos involucrar una visión totalmente, eh, desde una perspectiva muy personal hasta una muy amplia que, que día a día lo hacemos tal cual porque, este, precisamente mi importancia en, en, en hacer énfasis en esto porque me ha pasado en la institución, me ha pasado en ciertas situaciones cotidianas de contexto, eh, ajenas totalmente y también nos ha pasado con los docentes, los docentes visualizan eso que totalmente acabas de comentar y que tenemos que ampliar nuestro concepto, el concepto y nuestra visión. Correcto. Sí, qué padre, a mí se me hace súper padre eso porque creo que voy a aprender muchas cosas el día de hoy y se me hace súper bien porque, pues, siempre, siempre tenemos como que esa parte de, 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 de inseguridad y creo que ahorita Otto no las va a aclarar todas y nos va a ayudar mucho. Nos vamos a tener que ir a un corte, este, nosotros vamos a regresar para seguir platicando de este tema, pues, de tendencia y súper importante para, para todos los que nos escuchan. No se vayan. Bueno, nosotros nos vamos a quedar en el live, platicando un poquito también con la gente que nos está, que nos está escuchando o viendo por ahí por las redes. Este, oye, qué padre, se me hace súper padre. Fíjate que a mí me han tocado en, en estos, eh, en este tiempo, eh, eh, tener muchas amigas, muchos conocidos que, que han emprendido en la parte laboral, digo, en la parte de negocio, como lo, lo, ya lo entendí ahorita. Incluso puedo ahorita como que, ah, identificar emprendimientos en conocidos que no han sido así de negocio, sino otras cosas, ¿no? O sea, otras cosas en su vida y, y pues a lo mejor no, 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 no le llamábamos así, ¿no? Le llamábamos, no sé, cambios o, no sé, otro tipo de cosas y, y vemos como si lo han hecho, ¿no? Entonces, se me hace súper padre que, que poder identificarlos ahorita, ¿no? Claro, y, ojo, también hay, hay que identificar como, que es un emprendedor, que es un empresario y que es un comerciante, ¿no? Porque, claro, muchas de las veces, eh, ya en el tema de, de emprendimiento como negocio, visualizamos estos tres conceptos, pero no sabemos cuál es el momento, cuáles son las características que definen cada uno de estos. Entonces, es un tema muy interesante y, precisamente, pues, el tema de hoy me, me gusta mucho ahora de este lado, porque quienes nos ven y nos escuchan, ah, creo que les amplía mucho el, el, el contexto en el, del cual estamos hablando y, y cómo podemos aprovechar todo esto que va, que al final, en el último segmento, creo que lo vamos a hablar. Sí, y de hecho, este, sí me gustaría que lo tocáramos, porque creo que, digo, va a haber gente que tenga esas mismas dudas que, que yo y que nos hablaras de, de esas diferencias, ¿no? Para, para poder, incluso porque la mejor gente que nos está escuchando está en alguno de estos conceptos, ¿no? Y que ellos sepan exactamente cómo se encuentran y cómo pueden cambiar, a lo mejor, oye, sabes que no, no, es que yo, mi enfoque es este, ¿no? No, 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 no soy empresario, realmente quiero emprender y que podamos utilizar las palabras, pues, adecuadamente, como son. Entonces, yo creo que sí vamos a tener que tocar esa parte para que nos expliques cuáles son las diferencias, este, porque incluso creo que las estamos haciendo y, y no, no estamos conscientes de que las estamos haciendo, simplemente estamos como que, este, en la marea, ¿no? Y ahí vamos y nos vamos adaptando y todo, pero entre más, más, este, entendible o más fresco tengamos el concepto, más, más, más padre va a ser. Vamos a, bueno, ya vamos a regresar. Hola a todos que nos, nos escuchan, este, estamos de regreso, estamos platicando con, con Otón sobre el tema emprendimiento y, pues, nada, eh, ahorita platicábamos durante el corte que nos gustaría mucho, eh, que Otón nos explicara, hay, hay, hay otros conceptos que ya nos, ya los manejamos, como son, ahorita mencionabas, que tenemos que definir empresario, comerciante y emprendedor, porque como que luego puede, podemos tender a decir, ah, es lo mismo, o sea, los tres son iguales, ¿no? Y, y, y hablábamos de eso y yo creo que ahorita más, conforme vayamos caminando, nos va a decir cuáles son esas diferencias, se me hizo muy interesante ese punto, pero creo que una de las preguntas que tengo y creo que es importante que te hagamos, Otón, es que creo que va a estar así súper grande la respuesta, vas a decir, híjole, necesito dos horas para decirles, pero ojalá que nos puedas contestar, ¿cómo emprender? ¿Cómo emprendemos? O sea, ¿cómo, cómo, cómo lo hacemos? Eh, bueno, si quieres, eh, ahorita en el siguiente segmento, si te parece, Edrey, si te propongo esto, tocamos esa pregunta en el, en el, en el siguiente segmento. Ok, vale. Y aprovechamos este segmento para terminar de comentar los tipos de emprendimiento y las diferencias de estos tres conceptos que mencionábamos acerca de emprendedor, empresario, comerciante, ¿vale? Ok, vale. Me voy a permitir continuar con la parte de, de los tipos de emprendimiento, ya una vez, eh, dejando atrás un poquito el segmento pasado acerca de, del contexto en general y los tipos de emprendimiento podemos identificar los siguientes, el emprendimiento tradicional, que simplemente es, ahí sí, este, desarrollar un negocio basándonos en un producto o en un servicio que ya existe. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que ya, que ya existe y que, y que nosotros estamos poniendo algo similar, pero quizás en un punto geográfico distinto, ese es uno de los tipos de emprendimiento. Otro que puedo mencionar es el emprendimiento social. Ok. Y este tema del emprendimiento social es, pues, un tema, si el emprendimiento en general es un nuevo término, está, es un tema en tendencia, el emprendimiento emprendimiento social es lo que más hemos estado tocando en estos tiempos, precisamente porque se enfoca en aquellos proyectos en el cual, eh, tienen un beneficio social y solucionan una problemática de la comunidad o una problemática de una población en lo particular. Es decir, por ejemplo, quizás a personas en situación de calle, eh, es una población específica y están viviendo una problemática. Entonces, ¿tú cómo solucionas o cómo generas, eh, un proyecto que solucione esta problemática, pero socialmente o emprendimiento social se refiere a que atiendes el problema social, pero no olvidas o no dejas, eh, de un lado el tema de generar ingresos para que pueda subsistir este emprendimiento social y pueda atender a estos dos, eh, dos rubros, ¿no? Por un lado generar ingresos y por el otro atender la problemática social por el cual se crea el emprendimiento. Ok. Entonces, eh, es otro de los emprendimientos. Luego tenemos el emprendimiento este de tecnológico. Ok. Que tiene que ver con el nuevo, con el tema de la tecnología, las tendencias, eh, todo el tema, puede ser como el tema digital, eh, que este es otro de los, de, del tipo de emprendimiento que en estos, en esta etapa hemos, eh, hemos vivido, ¿no? Que hemos, nos hemos traducido, trasladado a la economía digital y ya observamos el tema de emprendimiento digital. Entonces, en general, puedo yo mencionar estos, tal cual. Hay otros más, pero creo, creo que estos son más, los más importantes, porque son los que vemos que se repiten como el emprendimiento tradicional, son los que necesitamos, que es como emprendimiento social, porque hay muchas problemáticas sociales que vive nuestra comunidad, nuestra ciudad, y que, eh, muchas de las veces creemos que para atender una problemática social necesitamos crear una asociación civil, y no es tan necesario. Ok. Puede hacerse a través del emprendimiento social. Y luego viene, eh, el emprendimiento tecnológico que es aquel en el cual, eh, aprovechamos la tecnología, o los, no, las, las nuevas herramientas que existen para, eh, ayudar a, ayudar a llegar, eh, más rápido a ciertas situaciones que ya existían, ¿no? Correcto. Entonces, eh, dentro de estos. Perdón que te interrumpa, sería, y estoy pensando nada más para poder como, como aterrizar, ¿no? La, la, el, el concepto y lo que nos estás diciendo. En la cuestión de tecnológico, por ejemplo, yo he estado observando que ahorita se están utilizando, eh, apps, por ejemplo, para los fraccionamientos, ¿no? Y eso ya existía, lo, 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 lo realizábamos con un guardia, con una persona que estaba ahí, y ahora utilizan, la, es, es lo mismo que se requiere, pero vaya, ahora lo estamos haciendo por medio de la tecnología, y se cumple, se cumple, y se, se, se cubre la necesidad, pero utilizando la tecnología. Eso es más o menos lo que nos estás diciendo, ¿correcto? Es totalmente correcto, y, por ejemplo, hay otras tecnologías que tienen que ver, las voy a mencionar, y quizás son términos que no hemos escuchado anteriormente, o si ya nos escuchas y nos ves en este programa, lo hemos tocado ya con anterioridad, eh, pero, por ejemplo, que utilices drones, que utilices inteligencia artificial, con tus emprendimientos, que utilices la robótica, que utilices la industria 4.0, la realidad virtual, ah, la impresión 3D, ah, y, eh, otros temas, es, el tema de blockchain, el tema, este, de, ah, etcétera, algunos más que, que ya se me fueron, pero, eh, utilizar este, estas tecnologías precisamente para, para resolver problemáticas o necesidades ya existentes, hace que sea más rápido, eh, poder lograr solucionarlo. Fíjate que eso que dices es súper interesante, porque yo, yo trabajo para una compañía que se llama BPC, y ahorita con todo esto que tú estás diciendo, estoy como que pudiendo identificar emprendimientos que hemos hecho en base a nuestra necesidad, obviamente, este, y una de ellas es que nosotros, este, hoy tenemos consultores empleados, es una empresa más o menos de 500 empleados, y ahora con la cuestión del COVID era muy difícil rastrear, rastrear, por ejemplo, que el incubamiento, y que cuántos días, y con qué personas llevamos, entonces creamos un software que nos ayuda a hacer todo este seguimiento, este, y, y básicamente lo que hacían las personas así, manuales, ya lo hace con simplemente poner información, y que te esté diciendo, ok, esta persona ya tiene los siete días, esta persona ya tuvo sus catorce días de cuarentena, ya puede regresar, mándale a hacer la prueba, bla, 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 no, todo, porque realmente es complicado, ¿no? Y de alguna manera lo teníamos que hacer, cuando recién empezamos, pues eran dos casos, pues muy fácil, ¿no? Pero obviamente, y lamentablemente se fueron incrementando, y se hizo este, este, ¿cómo se dice? Este software, ¿no? Sí, que es como la trazabilidad de tu empleado, ¿no? Cómo utilizas la tecnología para, precisamente, para saber cada uno de los pasos, y que si te das cuenta, por ejemplo, eso ustedes lo utilizan con los empleados, pero también se puede utilizar con, con otro tipo de, de, de sectores, por ejemplo, en el, en el agro, con el tema de la carne, cuando le das trazabilidad a la carne, sabes, precisamente, si la carne que comió el consumidor final, que le hizo daño, ya puedes identificar de qué lote salió, de dónde, de qué lugar, entonces, se utiliza la tecnología, y vamos, estamos haciendo un emprendimiento tecnológico, o estamos llegando a, a esto, sin, sin darnos cuenta, y, y es, es otra de las cosas que, que acabas de comentar, muchas de las veces, todos, en algún momento de nuestra vida actual, anterior, hemos emprendido, pero no lo hemos visualizado así, lo acabas tú de mencionar, y lo que ustedes hicieron fue un proyecto de emprendimiento tecnológico, por así decirlo, entonces, pues, si te das cuenta, es un tema muy amplio, que realmente te llega a, a poder analizar las situaciones, y si te das cuenta, pues, ya tú lo hiciste. Ujú, ay, ya me di cuenta. No, y vas a ver que les voy a, les voy a decir en la, en la compañía, porque ha habido de ese, pues, ha habido muchísimo, es una compañía que se mueve muy rápido, entonces, este, pues, no, muchas gracias, porque si nos estás abriendo mucho los ojos, y yo creo que ahorita hasta hay amas de casa, este, personas que están estudiando y todo, que están diciendo, ah, yo también, sí lo he hecho, yo hice esto, yo implementé esto, ¿no? Ahora que estamos en casa, yo creo que todos implementamos muchísimas cosas, y ese emprendimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, así era como te estaban moviendo, este, la situación, ¿no? Totalmente de acuerdo, y, y ahorita hay un término, no sé si lo, si lo oíste, o, o lo, precisamente porque acabas de mencionar el tema de, de las mujeres, las amas de casa, ¿verdad? Pero hay término nuevo sobre el tema del emprendimiento que, que surgió hace, no mucho, hace unas dos, tres semanas, cuatro, ya, ya existía, pero tomó boom porque obviamente, este, empezó a ser visible que fueron las nenis, no sé si lo, lo oíste, precisamente, ¿no? Que son aquellas mujeres que precisamente hace referencia, son aquellas personas en general, pero muy, muy especialmente a las mujeres que se dedican a comercializar, a vender algo, y esto lo hacen a través de la tecnología, de las redes sociales, ¿no? Claro. Entonces, me gusta mucho esto porque, precisamente, Ciudad Juárez tiene este tipo de contexto, en el cual hay una población muy importante de mujeres que se están moviendo, haciendo, generando ingresos adicionales a través de, de, de este tipo de actividades, y que debemos de tomarlas en cuenta porque son una base de la economía para México. Claro. Oye, y tocaste un tema súper interesante, nos tenemos que ir a un corte, pero sí me gustaría que continuáramos hablando de este tema para que la gente lo, 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 lo sepa, ¿no? Vamos, vamos a un corte y regresamos. Y nosotros nos quedamos aquí en el live. Este, oye, ¿sabes qué? Ese tema, Otón, es súper, súper importante porque incluso yo he visto cómo, cómo, y digo, obviamente, yo mujer, ¿no? Puedo observar cómo dijimos, no, ¿sabes qué? Está pasando esto, a ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo resuelvo, no? Y, y, y eso de las nenis, o sea, fue así como una cosa que despegó. O sea, ya ahorita todo, todo lo puedes encontrar nada más buscando en Facebook y, o sea, poniendo algo. Quiero tortillas integrales con espinacas. Quiero este y lo otro, o sea, pero en cantidad, tío, o sea, sí, y ahorita estoy diciéndote sobre eso porque incluso me acabo de topar eso. Y yo, yo hago dietas y todas esas cosas. Y, y yo estaba buscando a alguien que me hiciera algo así porque trabajo y no tengo el tiempo. Así lo encontré súper rápido, ¿no? Entonces, este, es un movimiento muy, muy fuerte y, y vuelvo a repetirlo, pues la pandemia hizo, ya existía, como dices, como tal, pero como que esto hizo que se apresurara, ¿no? Y buscaras otras maneras de ingreso. Y este, y, y vaya, pues ha pegado bastante bien. Sí, claro. Y precisamente porque este, derivada la situación, se potencializó al doble la, este tipo de, de economía, de, de condición, porque este, pues vaya, estamos ahí, tuvimos que aprovechar la, pues las redes sociales para poder generar esto, ¿no? Poder hacer esto. Y, pues nos es más fácil, nos ayuda en nuestra cotidianidad. Sí, correcto. No, no, sí. La verdad es que a mí eso me impresionó bastante. Este, yo cuando estábamos en esa situación, yo lo, yo no lo, no, lo, como si se lo implementé o no emprendí, más bien esa es lo, la palabra. Este, porque, pues yo continué con mis actividades y mi trabajo, pero se me hizo bien padre ver cómo la gente empezó a moverse y cómo hubo una respuesta por parte de, 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 de la ciudadanía, la comunidad, como, órale, vamos a comprar, ¿verdad? A, a estas personas que están, pues tratando de, de generar un ingreso, ¿no? Y, y cómo eso se ayudó, porque yo sí lo sentí. Yo desde, desde mi casa yo pude ver cómo la gente estaba bien empática con, con otras personas que estaban haciendo este tipo de, 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 pues, de, de negocios y, y se ayudaban unos a otros, ¿no? Entonces se me hizo, se me hizo súper padre y luego se creó el concepto. Bueno, que como tú dices ya existía, pero ahora es así como ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Incluso ya las personas que lo hacen se, se identifican así. Yo soy una nene, ¿sabes cómo? Entonces se me hace súper padre esa, esa situación. Sí, claro. No, bueno, no sé si ya regresamos, pero. No, todavía no. Si seguimos en el live, ahorita aquí, este, nos avisan, este, para cuando volvamos y tocamos el tiempo. Y fíjate como, como un, sí, como un dato importante es que. Ah, mira, ya entramos al aire. Este sector. Perdón que te interrumpa si quieres aquí, este, muy bien. Ya regresamos a, a Solo Negocios Radio. Gracias a las personas que nos están escuchando. Seguimos platicando, John y yo, este, en los cortes porque continuamos transmitiendo en vivo durante, por las redes sociales. Pero estábamos platicando y nos quedamos en el tema de, de este concepto de las NEMIs y estuvimos platicando de esto. Entonces ahí interrumpí un poquito a, a Otón y me gustaría que retomaras, Otón, lo que ibas a decir para que todos nos escuchen. Claro, precisamente como comentábamos, ¿no? Es un, es un sector importante de la población y que, fíjate, un dato que por aquí visualicé es que este sector de, de esta forma de comercio que le podemos llamar, pues genera aproximadamente unos 9 millones de pesos al día. A nivel nacional, lo visualizamos desde esta perspectiva. Entonces, ojo, porque, pues esto pone también en jaques otros temas, ¿no? Como, por ejemplo, este, a través de qué medios se hacen y algo muy relevante, o sea, sobre el tema del, del, no lo quisiera mencionar, pero sobre el tema de los, de los impuestos, o sea, cómo, cómo se está haciendo esto, que por ahí ya, pues, no nos va a faltar, ¿no? Pero. Sí. Precisamente el tema del e-commerce se ha aprovechado, o se ha, se ha aprovechado este sector de, de nenis, que va enfocado, como bien decíamos, especialmente a las mujeres, pero también habla acerca de, de que también los hombres realizan este tipo de actividad. Y, y es ahí donde me, me, me permites, o no sé si quieras complementar esto, pero pudiera yo tocar como el tema de la diferencia entre emprendedor, empresario y comerciante. Claro, sí, creo que es un tema, un punto bien importante. Adelante. Ah, bueno, porque, eh, las nenis, eh, están en un, en unas, en un, identificados, precisamente en uno de estos tres. Ok. Pero, eh, yo te haría la pregunta de, ¿tú dónde crees que estén ubicadas las nenis? ¿Como emprendedoras, comerciantes o empresarias? Bueno, con miedo a equivocarme, yo creería que son emprendedoras. Y vas a decir, ay, pues sí, por eso dices. Sí, inicialmente, pero se considera, o digo, tampoco soy experto, pero en base a mi opinión, este, de, y a la experiencia, pues se pueden considerar a, a las nenis en la parte de comerciantes, ¿no? Comerciantes. Porque ya están, ya están, ya, ya lo están haciendo y ya se dedican, eh, con tiempo, a, haciendo algo, ofreciendo un producto, un servicio, y precisamente no lo, quizás lo hacen a través de un medio no tan, tan directo, como son las redes sociales, pero ya comercializan algo, están haciendo un, un intercambio de un producto, un servicio, a cambio de, de algún valor monetario. Entonces, desde esta perspectiva, los comerciantes son esos, o en general comerciantes, son aquellas personas que ya se dedican a vender, a producir y vender su producto, su servicio, cumpliendo la acción de comercializarlo y generando ya, o cobrando, cobrando por, por este, por el producto o el servicio. Entonces, no, exacto, y no lo están haciendo de una forma tan formal, porque, este, quizás no están dados de alta en hacienda, quizás no llevan un, un, este, una forma de control de sus gastos, de sus ventas, sino lo están haciendo para, para, para llevarlo, para salir al día, o como su ingreso principal. Y, y esa es una de las características. Hay algunas otras formas y, o podemos categorizarlos de, de, con algunas otras características, pero, para mí eso es importante mencionarlo. Y quizás, la diferencia entre emprendedores son aquellas personas que apenas están empezando a, a, a comercializar un producto, un servicio, pero no están, no están llegando, no están llegando tal cual como el comerciante o la comerciante. Apenas lo están intentando, están visualizando qué, con qué empezar, están, este, probando, están haciendo como unas pruebas de, 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 de a ver quién les, quién le compra, etcétera, pero no tal cual, este, como característica de ya generarlo como una, como un ingreso constante, ¿no? Y entre, podemos identificar la, la diferencia entre emprendedor, comerciante, y ya entre empresario, pues, un empresario es aquella persona en que ya tiene un negocio formal, que la mayoría de ellos están en la formalidad, que generan ya, eh, un nivel de ingresos anual, eh, considerable, que tiene utilidad, o es redituable para la persona, y que adicional, quizás, ya no están en una escala de microempresa, sino ya en una escala de pequeña, mediana empresa, ya tiene un número considerable de empleados, este, de, ya, ya, ya estos mismos, los tienen dados de alta en, en Hacienda, en el seguro, etcétera, entonces. Correcto. Y que quizás tienen otros negocios, con el cual, pues, generan ingresos, y ya no solamente es uno. Son varios. Quizás, este, no comparado con, con el tema de un comerciante. Me explico, entonces, es muy importante identificarlo, porque a veces hay que, este, saber en qué nivel podemos entrar, y si me preguntas a mí, en qué nivel estoy, todavía soy emprendedor, entonces. Muy bien. Por ahí estoy como llegando al, al comerciante, pero empresario me falta, y creo que va a faltar mucho, pero, pues, estamos emprendiendo, entonces, hay que seguir con ello, y, pues, con esto queda, creo que, espero que quede un poco claro, y que podamos haber identificado cada uno de estos tres. Entonces, ¿y dónde estamos, no? De todas formas, si hay dudas, este, al principio les comentamos que nos pueden escribir por medio de las redes sociales, hablándonos a cabina, si hay, hay dudas, y con gusto podamos responderlas, sabemos que es un tema muy amplio, vamos a tratar, y otro va a tratar de, 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 de poder platicar todo en general, pero, pues, obviamente es poco tiempo, pero si hay dudas, con toda confianza. Entonces, bueno, ahora sí, como me platicaste de, de que, bueno, ya en este bloque podíamos entrar en la parte de, de cómo, cómo emprender, ¿no? De cómo, cómo hacerlo, yo creo que esa es una pregunta que muchos de los que estamos escuchando, incluida yo, decimos, bueno, y luego, ¿cómo le hago o qué? No, sí, totalmente, ¿no? Este, de, y creo que vamos a llegar como a, 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 a este punto, y, y me, y antes de empezar como de lleno, y aprovechando, me voy, me voy a, a extender un poquito junto con, con el, bueno, no sé si pueda, tú, tú me dices. Si pudiera, o si es posible, extenderme con el otro segmento, pero me gustaría, sí, brevemente, platicar el contexto económico, o cómo está Ciudad Juárez en, en tema del emprendimiento, ¿no? Claro. Porque ya, ya decíamos, eh, precisamente, este, eh, Ciudad Juárez es una ciudad importante a nivel nacional, somos un millón cuatrocientos en población, aprox, más o menos, y, eh, y principalmente, o, en el tema económico, ah, pues, lo que genera mayor riqueza, pues, es el sector industrial localmente, pero dentro de esta base importante del tema de la industria, abajo de ella se mueve el tema, este, de, de los pequeños negocios, de los, eh, de los comerciantes, de la, del tema de la informalidad, que nos lleva a identificar que, eh, pues, sin duda alguna, hay muchos negocios de comida, hay negocios de, de servicios. Exacto. Hay negocios de, 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 de pequeños, de productos que comercializan y que se comercializan todo el año, porque quien sustenta toda esta base, pues, ese, el, este principal sector, ¿no? Que es el industrial, que tiene más de, ah, no tengo identificado, pero considero, y que más de trescientos mil empleados en, en este rubro, en esta rama del sector industrial, y que todos ellos generan una derrama económica hacia los pequeños negocios, a los comerciantes, porque, pues, el fin de semana te vas a comprar tu hamburguesa, te vas a comer con la familia, este, vas a comprarte unos tenis, te vas a las segundas o al, al, a los centros comerciales, que son negocios pequeños, y se está generando esta derrama que precisamente para el estado, el estado de Chihuahua, Ciudad Juárez es el que, el que aporta el mayor porcentaje al producto interno bruto de, del estado. Entonces, para darnos cuenta de este contexto, ¿qué quiere decir esto? Que, que, y, y, y todos lo hemos visto, y, no me vas a dejar mentir, Edre, que, este, pues, ya vemos más negocios abiertos, más locales, más negocios de, de, de tacos, de hamburguesas, pequeños comercios locales que están abriendo nuevas plazas comerciales pequeñas que están abriendo, que están remodelando, precisamente por el contexto, y a pesar de la situación, a pesar de, de que muchos negocios, eh, 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 eh me fue importante comentarlo en este contexto es una oportunidad para yo empezar a emprender, para yo animarme a hacerlo para yo empezar con mi con mi emprendimiento, con mi proyecto y decidirme irme a comercializarlo y a generar a ser parte de la economía local. Otón, te voy a parar ahí vamos a un corte, regresamos creo que está siendo un tema bien interesante, no se vayan, sigan con nosotros y volvemos súper rápido Rápido como flash Rápido como flash y bueno, nosotros nos seguimos aquí platicando, no quisiera avanzar en la conversación para que la gente que nos escucha en radio no se pierda de lo que nos estás compartiendo, pero pues tenemos gente que nos está escuchando y viendo por medio de las redes sociales y creo que estás diciendo cosas bien interesantes sabes que yo como mortal y consumidora de muchas cosas el fin de semana porque pues yo soy Godinez totalmente este, pero he notado eso, he notado eso, este, incluso yo en la posición en la que tengo en mi trabajo que es mi business manager yo me encargo de aperturar nuevo negocio para la compañía y nuestro sector es el sector industrial, o sea la industria manufactura, ¿no? Entonces, obviamente veo un crecimiento veo cómo se está acelerando cómo cosas, negocios que dejé a lo mejor inconclusos en el año pasado pues se vuelven a reactivar y junto con ello pues lo que tú hablas, ¿no? de esos negocios que a lo mejor estaban cerrados o esa plaza nueva que pasaste y viste que todos todos los locales decían hacer renta y ahorita ya no hay ni uno entonces, este y la verdad es que a lo mejor no lo veo yo emocionalmente lo veo como ay, qué padre o sea, porque fue un año muy difícil para todos este el 2020 incluso algunos no lo contamos yo sí digo el 2020 no me contó yo sigo teniendo la edad que tenía en el 2019 y pero realmente vemos cómo 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 se va pues acomodando todo ¿no? entonces creo que eso que dices es bien bien importante Sí, totalmente conocer el contexto en el que estamos económicamente hablando nos ayuda a identificar y sobre todo animarnos a hacer eso que queremos y poder emprender en ello Sí, así es sí la verdad es que sí existen así como barreras o de cierta manera miedo pero y ahorita yo quisiera hacerte esta pregunta ahorita que que entremos al aire este y la volveré a repetir tú dirías o censarías este es el momento para hacerlo este es el momento para emprender quisiera que me contestaras eso para que todos los que nos escuchan y bueno ya regresamos al aire estamos en en la radio gracias por seguir escuchándonos este y pues nada seguimos platicando de este tema del emprendimiento que es un tema muy 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 tendencia todos lo hemos escuchado pero a lo mejor andábamos un poquito mal no entendíamos exactamente qué es lo que era Oton nos ha traído información súper importante para darnos cuenta en qué estamos para toda esa gente que le interesa este tema entonces vamos a retomar Oton este no sé si quisieras que pasáramos a la parte ahora sí del cómo porque yo yo he estado presionando todo el programa que me digas cómo este igual mucha gente está pensando eso porque incluso ya hablamos de que lo hemos hecho inconscientemente ¿no? y lo hemos hecho inconscientemente pero yo creo que hay personas que nos están escuchando y dicen bueno pero yo sí tengo yo sí quiero hacerlo estoy consciente quiero hacerlo y no sé cómo hacerlo entonces no sé si nos quieras platicar eso o ya me adelanté otra vez claro no sí ya ya es que la estás haciendo de emoción también pero pero si te das cuenta nos fuimos de lo general a lo particular sí sí claro y tiene un sentido tiene un sentido porque respondiendo a tu pregunta es momento para emprender o para yo empezar a animarme claro cualquier momento va a ser para ti tienes que intentarlo obviamente no es fácil y ojo también este es complicado en el sentido de que no el emprendimiento hay que trabajarlo hay que prepararnos y no todos nacemos sabiendo y hay que visualizar estos elementos que les voy a compartir para que ustedes identifiquen cómo pueden pueden emprender solamente hay que estar conscientes de que lo vamos a hacer hay que ser empáticos con lo que vamos a vivir no hay que desmotivarnos hay que si se nos presenta este alguna dificultad hay que visualizar este aprendizaje y hay que levantarnos al siguiente día y volvernos a ir a vender o irnos a abrir el negocio porque todos vivimos situaciones y situaciones adversas y situaciones positivas o de éxito entonces precisamente si fuera fácil emprender pues ya todos lo estaríamos haciendo entonces no es fácil pero aquí te van como algunos elementos que yo te recomiendo y en base a mi experiencia tengo por ahí de unos 7 años de experiencia emprendiendo y yo aprendí fracasando entonces uno de los elementos que yo que yo les comparto es que emprendan en el ámbito que les apasiona ¿qué quiere decir esto? si a ti te apasiona el tema de la belleza te apasiona el tema del de la salud te apasiona el tema educativo te apasiona el tema educativo te apasiona el tema de relacionarte pues identifica lo que te apasiona y ahora eso potencialízalo y desarrolla tu propio negocio en base a ello por ejemplo en mi caso yo lo fui aprendiendo y encontré que mi pasión hasta cierto punto era el tema de ayudar a los demás y cómo lo hago a través de pues ayudar a los demás a emprender dándoles asesorías siendo consultor de ellos este compartiéndoles metodologías y toda esta dinámica y a mí me gusta mucho este espacio y yo encantado porque este también me gusta hablar en público relacionarme y y al momento de yo estar haciendo esto estoy aprendiendo más y esta satisfacción que a futuro también visualiza que las cosas o visualiza las situaciones o eso que te apasiona no económicamente no que te motive económicamente esto porque vas a estar tan enfocado en generar ingresos que vas a olvidar como vivir ese camino para para encontrar tu emprendimiento entonces este no visualices el tema económico eso llega aunado o en conjunto después ya conforme lo lo vas encontrando o descubriendo esta pasión no te que no te frustre porque si esta palabra la la empiezas a mencionar en según en esto que te apasiona pues ya deja de ser una pasión para ti entonces ya no ya ya no es entonces esta es una de las cuestiones que yo le recomiendo otra de ellas es que se especialicen es decir si usted es el tema de la belleza bueno pues en el tema de la belleza hay un amplio panorama ¿no? en el tema de maquillaje en el tema de cuidar la piel vete especializando en algo en lo que a ti te apasiona porque eso es lo que vas a dar lo que te va a dar a ti o te va a agregar valor y eso te va a diferenciar de todo lo que ya de los demás exactamente entonces evalúa mucho también ese es el segundo punto el tercero es evalúa tu contexto es decir con quienes te relacionas más a quienes son los que ves más es decir por ejemplo ¿no? si yo estoy en la oficina pues visualizo que me relaciono con el tipo de personas que están a mi alrededor identifica cuáles son sus características ¿por qué? porque uno de los errores que cometemos mucho es tratar de venderle a todo el mundo y si yo le trato de vender a todo el mundo me va a costar muchísimo trabajo tener o llegar a esa meta o tener éxito lo puedes llegar pero esto implica mayores recursos mayor tiempo mayor conocimiento etcétera entonces cuando evalúas tu contexto con quién a quién le quieres vender te enfocas en venderla a ese tipo de persona con esas características entonces ese es uno de los errores que cometemos muy común o cotidianamente tratar de venderla a todo el mundo y cuando yo les pregunto ¿a quién le vas a vender? no, pues a todos Ciudad Juárez pues el que quiera el que quiera y pues si lo puedes hacer no digo que no pero ojo si te enfocas en base a tu contexto y a quién venderle vas a tener mayores probabilidades de éxito te lo aseguro entonces y otro de los temas es acepta las críticas como retroalimentación cualquier persona que te critique tú acéptalas aprende y modifica eso mejoralo o hazlo de distinta manera y eso te va a ayudar a hacer a cumplir más rápido esa parte de los objetivos que tú quieres lograr y por último de los puntos que yo te comparto es que cubras el aspecto legal ¿qué quiere decir esto? pues obviamente que registres tu marca que es muy barato imagínate registrar una marca te cuesta dos mil seiscientos y fracción entonces este pues no es tan caro como hace algunos años y es viable o lo puedes hacer sin duda hacerlo para que registres el nombre para que tengas los permisos necesarios ya llevando esto al tema de la legalidad pero desde un inicio visualiza esto el tema de registro de marca el registro de la propiedad intelectual porque hay que cuidar eso que estamos ese patrimonio que estamos generando entonces es como cuando vas a registrar a tu hijo al registro civil ¿no? pues precisamente lo vas a lo vas a cubrir de todo su futuro como como este ciudadano que va a llegar a ser y pues estos puntos legalmente claro entonces y con estos puntos yo les compartiría obviamente este es otro tema más amplio que con todo el gusto podamos tocar más adelante de de que otras cuestiones emprender casos de éxito etcétera pero estos son los cinco puntos este de que visualizo y que les comparto con todo el gusto para que ustedes emprendan y y aprendan de cómo hacerlos sin duda alguna estos que yo ahorita ya sé me hubieran gustado conocerlos cuando yo empecé en el principio desde el principio y no hubiera perdido muchas cosas no bueno no perder sino aprender precisamente tomando uno de los puntos ¿no? como aprendizaje entonces pues ¿cómo ves? ¿qué te parece? ay no se me hace súper padre fíjate que digo por ejemplo lo que hablabas de la pasión yo es algo que siempre digo o sea y no solamente en esta cuestión sino en todas las cosas que hagas ¿no? incluso ya nos hablabas de una cuestión académica pues tienes que buscar una carrera que te apasione sino probablemente se te va a ser muy difícil y muy complicado ¿no? hacerlo y yo creo que la vida en general debe ser así ¿no? buscar las cosas que te apasionen y vamos a hacer como un resumen para la gente que sepa de los puntos especializarse y me hace súper padre ese punto porque muchas veces queremos vender algo o hacer algo sin saber nada más porque se vino así como la chispa o lo soñaste y dijiste no es que sí esto es ¿no? pero sin embargo es bien importante para crear esa confianza este de tu producto de tu servicio de lo que tú quieras emprender ¿no? el especializarse pues da esa confianza evaluar tu contexto mira yo lo utilizo eso en la parte de mi trabajo porque el servicio que yo que yo vendo es un servicio muy especializado así muy puntual ¿no? entonces obviamente tengo que analizar oye imagínate no puedo hablar con todas las industrias porque no es un servicio que todas las industrias lo necesiten voy a perder mucho tiempo y va a ser muy difícil entonces lo que trato es como que de tener mi mi buyer persona y decir exactamente este va a ser mi cliente y eso me ayuda a enfocarme y pues no andar haciendo miles de malabares ¿no? entonces se me hace súper padre es el contexto y creo que a todos nos abrió los ojos y decir sí cierto creo que la estoy errando ahí y ando mal aceptar críticas pues muy cierto fíjate que yo tengo familiares de hecho primas que en este 2019 emprendieron algunos negocios y bien lindas ellas que se aventaron están súper chavitas ellas dijeron no vamos con todo y muchas de ellas se acercaron conmigo y así como oye tú cómo ves porque yo consumo una de ellas es de belleza y consumo mucho los productos y el skin care y todo eso y tú tú me comprarías esto y esto y yo les dije mira esto esto y esto y ellas súper así como que ah qué bueno con eso y todo entonces bien importante esas las críticas sobre todo pues con las personas que van a ser tus consumidoras ¿no? y el aspecto legal pues tienes mucha razón porque si estás pensando en que esto va a ser en algún punto algo grande pues de una vez empieza bien porque después ya estás despegando y tras arrastrando cosas que pueden provocar problemas y te vas a estar ocupando de cosas en donde o cosas que no deberías estar te ocupando sino en seguir creciendo entonces se me hicieron súper padres bien puntuales bien efectivos y creo que nos ayuda a como que a quitar esas dudas que teníamos y de hacerlo o no y cómo hacerlo entonces súper padre ya se nos acabó el tiempo la verdad es que creo que es un tema bien bien amplio pero muchas gracias yo aprendí muchísimo Otón gracias por por cómo lo explicaste y pues nada muchas gracias a todos los que nos escucharon y seguimos aquí en Radio Mexicana agradecemos su atención nos vemos de lunes a viernes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solonegocios.mx página de internet www.solonegocios.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegocios.mx twitter arroba solonegocios y recuerde no es nada personal son solo negocios instagram jesq c c c c c c Gracias.